Y hola mi nombre es Sofur y estamos en Fortnite Battle Royale para traer algo inédito y en primicia La escopeta pesada nueva que va a sacar Fortnite si todo va bien este mismo jueves Esta escopeta es de mayor alcance con un daño tremendamente increíble Como veis tiene 7 balas Es lo que estáis viendo en pantalla y así os la vais a encontrar en cuanto la saque el juego He querido hacer este vídeo corto porque es una primicia el verla ahora mismo Como habéis apreciado al verla en el inventario Habréis podido ver que su daño es de 73,5 Que la tasa de fuego es de 1 Y que se recarga en 5,9 segundos Así como el DPS que ponía 73,5 Pero eso es porque aún no lo han ajustado En un principio será unos 111 según también el color de esta arma Como veis se ha encontrado en morado pero aún no se sabe a ciencia cierta en cuántos colores se va a encontrar este arma Lo veremos próximamente cuando saquen esta arma Lo mejor un combate en directo Fijaros lo que va a reventar este arma y a este alcance Y con qué facilidad podemos cargarnos a enemigos como este Así que ahora me despido y nos vemos en el siguiente vídeo Chao